joe capítulo 7 joe argumenta contra dios no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero como el ciervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta cuando estoy acostado digo cuando me levantaré más la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo mi piel hendida y abominable y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien los ojos de los que me ven no me verán más fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser como la nube se desvanece y se va así el que desciende al seol no subirá no volverá más a su casa ni su lugar le conocerá más por tanto no refrenaré mi boca hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda cuando digo me consolará a mi lecho mi cama atenuará mis quejas entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos abomino de mi vida no he de vivir para siempre déjame pues porque mis días son vanidad que es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes hasta cuando no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva si he pecado que puedo hacerte a ti o guarda de los hombres porque me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo y porque no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad porque ahora dormiré en el polvo y si me buscas de mañana ya no existiré